Bueno, se nos acabó el año. Ah, tremendo, ¿no? Este año se pasó más rápido que el año pasado. Es impresionante. Y cada día va a ser peor. Los tiempos se van acortando, dice la palabra de Dios, porque la maldad de los hombres es mucha. Y realmente, para cada uno de nosotros, cada vez un año nuevo significa menos. Y es lógico, porque nuestra percepción del tiempo va cambiando. Para un niño de cinco años, un año es la quinta parte de su vida. Y yo recuerdo que cuando pasaba la Navidad y me tocaba esperar otro año hasta la próxima Navidad, eso era, no, mejor dicho, era muchísimo tiempo. Y ahora nosotros pasamos el año nuevo y ya estamos pensando en Semana Santa, después Halloween y después... Qué tremendo, ¿no? Le damos gracias a Dios por este año que comienza. Realmente es una bendición. Es una bendición. Es una bendición el año 2019 porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Y por lo tanto, el próximo año va a ser un año de mucha bendición. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Pero va a depender un poco de cómo nosotros recibamos el año y qué propósitos nos hagamos en el próximo año. Y para eso es necesario empezar por hacer una pequeña evaluación de lo que fue este año. ¿Cómo fue este año para todos? ¿Fue un buen año? Bendito sea Dios que haya sido un buen año. Yo pienso que haya sido un buen año para todos. Fue un año bueno. Para Colombia fue un buen año. Estuvimos a puertas de caer en una dictadura. Pero gracias a Dios que no sucedió así. Y mantenemos todavía un país en donde hay libertad para predicar la palabra de Dios. Estamos en un país en donde aún se defienden las libertades que están descritas en la Biblia. La libertad de empresa, la libertad de pensamiento, la libertad de gestión, la libertad de movimiento. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Todo eso tenemos que apreciarlo nosotros porque realmente son beneficios que estamos disfrutando y que muchas veces no los reconocemos. Y a veces no hacemos sino despotricar del gobierno y maldecir al gobierno cuando realmente no nos damos cuenta de que hay otras personas y hay otros países que están en condiciones terribles. Así pues que le damos gracias a Dios por este año que pasó. Fue un año bueno. Yo pienso que para Colombia fue un buen año porque fue un año donde realmente se pudo restaurar la democracia o restablecer o mantener o consolidar la democracia. Es un reto bastante grande para el presidente actual, pero para nuestras vidas yo pienso que fue una muy buena oportunidad de trabajar en el crecimiento del reino de Dios, de trabajar en nuestras vidas y tratar de ser cada día mejores. Pero la idea es que no nos quedemos ahí, sino que evaluemos realmente qué pasó en este año, qué situaciones nos quedaron pendientes, qué metas nos quedaron faltando por cumplir, qué cosas no pudimos lograr y que a veces nos causan un poquito de desazón, saber que íbamos a hacer, teníamos un propósito para este año, como bajar 10 kilos de peso y al contrario, subimos 3. Pero no solamente ahí, sino en otras áreas de nuestra vida también. Queríamos hacer discípulos y quizás no hicimos discípulos. Que si queríamos abrir una célula en nuestra casa y finalmente nunca la abrimos. Quizás quisimos ganar y llevarle el mensaje de salvación a algunos amigos y nos hicimos el propósito de hacerlo y se nos pasó el año y no buscamos la oportunidad para lograrlo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que ya pasó el año, realmente el tiempo no lo podemos devolver. Pero sí es muy importante que nosotros nos concienticemos de qué sucedió durante este año, cuáles fueron nuestros fracasos de este año, cuáles fueron nuestros logros, cuáles fueron las metas cumplidas, cuáles fueron aquellas situaciones que de alguna manera nos dañaron un poco la vida, nos trajeron desazón, que nos trajeron incomodidad, que nos trajeron dolor muchas veces. Y esto es importante porque cuando nosotros procesamos ese dolor y se lo entregamos al Señor Jesucristo, de alguna manera estamos sacando esas raíces de amargura en nuestro corazón que no debemos permitir que se aniden ni que estén allí. Así pues que es muy importante que hagamos una evaluación de lo que pasó este año, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel ministerial muy importante, porque cada uno de nosotros es un ministro de Dios. Diga conmigo, yo soy ministro del Señor. Y por lo tanto tenemos que desarrollar nuestro ministerio. ¿Qué pasó con el desarrollo de nuestro ministerio durante este año que pasó? Eso es algo que tenemos que evaluar y tenemos que ver y tenemos que reproyectar para el año entrante. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a todos a ser discípulos. ¿O hay alguno que el Señor no ha llamado para ser discípulos? El Señor nos llamó a todos, a cada uno de nosotros nos llamó para que hagamos discípulos y que los hagamos no solamente en Colombia sino en todas las naciones. Y esto es muy importante que nosotros entendamos que somos el instrumento de Dios para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios sea implantado en esta tierra. ¿Amén? ¿Y cómo podemos saber que el reino de Dios está en esta tierra? ¿Cuál sería la clave, la fórmula para poder identificar que realmente el reino de Dios está aquí? El servicio, el amor, el cambio de la persona para los demás, ¿no? Que cuando la persona vaya a cualquier lugar la gente sienta que está la presencia de Dios allí, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos hablando, actuando con alguna persona, realmente ellos sientan la presencia de Dios a través de nuestra vida y que sus vidas sean impactadas también por el mensaje que el Señor nos dé para cada una de ellas. De tal manera que va a ser muy importante que nosotros miremos eso. Pero lo más importante de todo es que nosotros cuidemos nuestra salvación. Esto es muy, muy importante. Y nuestra salvación la vamos a cuidar en la medida en que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Año nuevo, vida nueva. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene algo que dejó de hacer este año. Y tiene alguna situación que no pudo arreglar y que no pudo lograr y una meta que no pudo cumplir este año. Pero la idea es que hagamos un propósito grande para el año entrante y hagamos una determinación de nuestra vida para el próximo año a fin de que este próximo año realmente sí sea un año de bendición y que el Señor realmente pueda obrar a través de nosotros y podamos ser siervos útiles para su obra. Amén. ¿Cómo nos fue este año? ¿Qué logramos? ¿Qué faltó por lograr? ¿Qué metas alcanzamos? ¿Y cuáles quedaron pendientes? ¿Qué podemos mejorar? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Porque la idea es que cada día vayamos creciendo en el conocimiento del Señor y que nuestra vida también vaya cambiando y cada vez nos vayamos pareciendo más a Jesús. Amén. Ese es el propósito. Que todos nuestros actos estén orientados hacia que nosotros irradiemos la presencia de Dios hacia los demás. ¿Por qué este año no fue mejor? ¿Por qué no logramos algunas cosas? ¿En qué fallamos? ¿En qué nos equivocamos? Esa evaluación es muy importante hacerla. Porque a veces dejamos pasar el tiempo y no hacemos una revisión de lo que pasó. ¿Y por qué fallamos? ¿Por qué cometimos errores? ¿Cómo hubiéramos hecho mejor alguna cosa? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fracasos hubo? ¿Cómo afectaron mi vida esos fracasos? Esas situaciones que estaban fuera de mi alcance. ¿Cómo las procesé delante del Señor? ¿Quizás me quedé resentido con dolor en mi corazón culpando a Dios o culpando a las personas? Eso es muy importante que nosotros lo evaluemos. ¿Qué deseamos lograr en el año que comienza? ¿Cuál será la cosecha que nosotros queremos recoger durante el próximo año? Tenemos que saber que si vamos a recoger una cosecha, tenemos que definir qué tipo de fruto vamos a recoger. Y eso implica que tenemos que saber qué tipo de fruto vamos a sembrar. ¿Por qué no podemos pensar en sembrar manzanas y recoger papayas? Definitivamente todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. De tal manera que tenemos que hacer los propósitos de siembra para el próximo año. Esto va a ser muy importante. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida durante el próximo año? Esto es importante que nosotros lo entendamos y lo definamos. ¿Será tener un empleo y ganar suficiente para poder vivir, comer y dormir y disfrutar las fiestas? ¿O será que hay algo más trascendente para nuestra vida? Algunos personajes bíblicos vivieron por el propósito de Dios para su vida y nosotros tenemos que vivir también por el propósito de Dios para nuestra vida. Algunos de ellos incluso murieron por ese propósito. Entre ellos recordemos a Moisés. Moisés, Moisés es el profeta más importante del Antiguo Testamento, el hombre que realmente trajo la libertad al pueblo judío, que lo sacó de 400 años de esclavitud. Es un personaje supremamente importante que tiene una misión en la vida muy, muy importante y él definió cumplirla. Pero si él no hubiera definido cumplirlo, quizás en este momento aún los judíos serían esclavos de los egipcios. Pero él tomó la determinación de dejarse utilizar por el Señor y le trajo la libertad al pueblo de Israel. Y esto no puede pasar con cualquiera de nosotros, solamente fue necesario que un hombre, que fue Moisés tomara la determinación de servirle al Señor y de seguirle y de dejarse usar por el Señor para cumplir el propósito de Dios para su vida. Y la historia cambió. Y la historia del pueblo de Israel cambió. Y lo mismo puede suceder con cualquiera de nosotros. Y por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. En el caso de David, el rey David, él fue un hombre tremendo también. Fue un hombre que logró llevar a la prosperidad a Israel. Pero también fue un hombre que cayó en pecado. Y cayó en un pecado terrible que fue el pecado del adulterio. No solamente eso, sino también en asesinato. Pero él fue sensible al Señor. Él a pesar de que caía en sus pecados, él no se apartaba de Dios y siempre buscaba la misericordia de Dios. Y siempre buscó que el Señor le perdonara. Y esto nos hace un poco más cercanos a nuestra vida y a nuestra condición de pecadores. En donde lo importante es que nosotros nos reconciliemos con el Señor. Sabemos que todos hemos pecado. Pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Si alguno hubiera pecado, dicen la palabra de Dios, que confiese sus pecados al Señor y el Señor estará dispuesto a perdonarnos. No importa qué pecado hayamos cometido. Pero lo importante es que restauremos nuestra relación con Dios como lo hizo el rey David. Y él lo hizo de una forma hermosísima. Compuso un salmo, ustedes lo habrán leído muchas veces, que es el salmo 51, para clamarle por el perdón a Dios. Yo quiero invitarlos que si tienen sus Biblias, sigamos el salmo 91 y lo leamos. Y de alguna manera también vayamos personalizándolo por si acaso nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por algo que hayamos hecho durante este año. El salmo 51 dice así Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque yo no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu misericordia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén y entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto ofrenda del todo quemado. Y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y este salmo lo compuso el rey David para pedirle perdón a Dios por el asesinato del esposo de Betsabe. Después de que, recuerden ustedes la historia, después de que nació el bebé producto del adulterio, el niño dice en la palabra, ah bueno, él primero mandó matar a la esposa de Zabea, a Urias. Y lo mandó matar en una batalla para que se viera que era un accidente. Pero para que eso sucediera, él ordenó cometer muchos errores de estrategia y claro, con él murieron muchas más personas porque era un hombre experto en la guerra, en las artes de la guerra y por lo tanto no iba a caer fácil en manos del enemigo. Así pues que tuvieron que morir muchas personas. Pero a David no le importó mucho. Y él dice, bueno, la espada corta unas veces por aquí, otras veces por allá, bendito el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué cinismo diría yo más bien! Pero él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y después de que le pide perdón a Dios, él le escribe otro salmo que curiosamente está con un número anterior que es el salmo 32. Y él siente el perdón de Dios. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y siente el gozo de la salvación nuevamente. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él tuvo realmente un arrepentimiento genuino. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muchas veces cuando nosotros no confesamos nuestro pecado lo guardamos allí y empieza a hacernos daño. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El dolor de la culpa empieza a carcomer nuestros huesos. El dolor del resentimiento, el dolor de la falta de perdón, las raíces de amargura empiezan a penetrar en nuestro ser y empiezan a destruirnos. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él confesó su pecado y reconoció su iniquidad. Y dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y el Señor le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabrestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Que el Señor no tenga que hacer eso, que no tenga que ponernos cabrestro y freno, sino que nosotros podamos autogobernarnos y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegrados en Jehová y gozados justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Este hombre realmente fue un hombre que logró desarrollar a Israel y fue el precursor del templo que hiciera su hijo posteriormente. David fue un hombre completamente exitoso, por lo menos a nivel de gobierno, a pesar de todas las situaciones y los fracasos que tuvo, como consecuencia de sus malas decisiones, de sus pecados. Recuerden ustedes que cuatro de sus hijos prácticamente se mataron entre sí. y esto fue una desgracia para su familia. Sus mujeres fueron violadas en público como consecuencia también de su propio pecado. Pero nosotros que conocemos cómo Dios actúa podemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y clamarle misericordia para que esas consecuencias no vengan a nuestra vida. Amén. Pablo fue otro personaje que tuvo un propósito en la vida que realmente marcó la diferencia entre antes y después de Cristo realmente porque él creó la doctrina prácticamente de la iglesia. El Señor le reveló el fundamento de la doctrina a Pablo para establecer su iglesia. Le reveló la forma de manejar y de organizar las iglesias. Le dio un tuvo un propósito grande con él. Pero ¿qué tal si hubiera seguido persiguiendo a los cristianos? ¿O qué tal si dice no, pues realmente ellos pueden tener su verdad, yo tengo la mía, pues dejémoslos que ellos sigan en su verdad. ¿O qué tal si hubiera decepcionado en la religión y simplemente dice no, no me meto en este otro cuento de los cristianos porque va a pasarme lo mismo, quizás me voy a equivocar de nuevo? Pero él la tuvo clara y él siguió con el propósito de Dios para su vida y vemos que realmente su vida fue un tremendo ejemplo de vida para cualquier cristiano. Aún su muerte nos impresiona. y él decía hermanos míos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que va adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A veces nos quedamos con las cosas de atrás, a veces nos quedamos con los fracasos, con el dolor del pasado, a veces nos quedamos con que no lo logramos hacer el año pasado entonces el año antes tampoco. No, tenemos que olvidar lo que queda atrás y esta es una invitación que el Señor nos hace porque vivir del pasado realmente nos anquilosa, nos impide avanzar, nos impide mirar hacia el futuro, nos impide mirar el horizonte que tenemos por delante y las metas que tenemos por cumplir. Cuando nos quedamos mirando el pasado es como si estuviéramos conduciendo nuestro carro solamente mirando el espejo retrovisor. No podemos avanzar, vamos a ir muy inseguros. Mirar el pasado es bueno para hacer una evaluación y corregir pero no para estar viviendo del dolor del pasado. El dolor tenemos que desecharlo, tenemos que remitirlo allí a las llagas de Jesucristo y el Señor traerá paz a nuestro corazón. Y para eso tenemos que perdonar y para eso tenemos que perdonarnos a nosotros también. Incluso perdonar a Dios porque a veces culpamos a Dios de que las cosas no nos salieron como nosotros queríamos. Perdonarnos a nosotros mismos porque a veces somos muy rígidos con nosotros mismos, somos muy exigentes con nosotros mismos y no nos perdonamos y pensamos que ya no vale la pena intentarlo porque no somos capaces de lograrlo. Pero la recomendación que nos hace Pablo es que debemos olvidar ciertamente lo que quedó atrás. Lo que quedó atrás ya pasó, no podemos vivir de eso, no podemos cambiar el pasado. Por mucho que nos concentremos y nos esforcemos y nos enfoquemos en él, el pasado ya es pasado, ya pasó, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar el futuro, sí podemos cambiar el presente y podemos hacer un futuro mejor para nuestra vida y para el propósito de Dios para nuestra vida. Jesús no podíamos dejar de nombrarlo. Dice, porque he descendido de Dios del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. El propósito de la vida de Jesús era hacer la voluntad de Dios y ese tiene que ser nuestro propósito también. Nuestro propósito de vida tiene que ser hacer la voluntad de Dios y por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida en esta tierra y en este tiempo y empezar a cumplirlo y disponernos a servirle al Señor. Jesús mismo siendo Dios Él se sometió a la voluntad del Padre. Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Padre. Ahora somos privilegiados porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos y Jesucristo mismo lo confirmó dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ese es el propósito que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé. O sea el Señor nos puso aquí para que demos fruto pero además nos dio una chequera en blanco para que le pidamos todo lo que queramos al Padre y Él nos lo dará. Y el problema por el cual nosotros no recibimos esas cosas que pedimos es porque no estamos llevando fruto porque la condición es que llevemos fruto y entonces todo lo que pidamos al Padre Él nos lo dará. Y entonces nos amparamos en personas para que oren por nosotros en personas que sí están llevando fruto y le decimos oye ore por mí por esta situación porque a ti sí te escucha el Señor. No, cada uno de nosotros tiene esa misma chequera en blanco pero necesitamos tener bolígrafo para poder escribir los cheques y ese bolígrafo es justamente llevar el fruto. Tenemos que llevar fruto y que ese fruto permanezca. Muy importante eso. ¿Y el fruto qué puede ser? ¿Cómo podemos identificar qué es un fruto? Porque a veces decimos que no, es el fruto del Espíritu Santo el que está en mi vida. pero realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto y es tener más hijos de Dios. Tenemos que compartir la palabra del Evangelio, tenemos que sembrar la semilla de la salvación en las personas y ver que ese fruto permanezca. Acuérdense que el fruto tiene en sí semilla. Entonces tenemos que sembrar esa semilla y nosotros si hacemos fruto estamos sembrando la palabra de Dios en otras personas para que esas otras personas también alcancen la condición de ser hijos de Dios y ese fruto permanezca. Y esto se compruebe en la palabra porque el Señor nos mandó a ser discípulos y no estoy hablando solamente del fruto del Espíritu Santo porque aquí está hablando de que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Estamos hablando de que tenemos que reproducirnos también en otros cristianos. Tenemos que compartir la palabra de Dios y que ese mensaje de salvación esa semilla realmente genere fruto en la vida de las personas y la vida de las personas sea transformada. Este mundo es realmente un mundo caído en donde el egoísmo y el hedonismo están por encima de todo y nos hemos apartado de Dios y la gente vive apartada de Dios. Aún en las sociedades que tradicionalmente eran cristianas, hoy el cristianismo está pasando de moda y está siendo menospreciado porque el humanismo está tomándola el liderazgo en la sociedad y vemos que estamos legislando para legislar el pecado y no estamos legalizando para defender, no estamos legislando para defender la verdad y cada vez es más el terreno que está ganando el humanismo en la sociedad y nosotros tenemos la responsabilidad de disipular nuestras naciones y desde el lugar donde nosotros estemos tenemos que compartir la palabra de Dios y ser testimonio y ser sal y luz para que este mundo pueda ser transformado. Pero si Dios nos pide que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. ¿Amén? ¿Cuáles deberían ser nuestros ideales a cumplir durante el próximo año? ¿Cuál es el propósito que tiene cada uno de nosotros para el próximo año? ¿Cuáles deberían ser? Y bueno, yo quise esbozar algunos que son muy básicos pero pienso que si logramos estos es una plataforma para poder desarrollar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y lo primero que todo es que tenemos que buscar la santificación haciendo la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. A veces pensamos que la santificación es no hacer nada. No, 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 no. La santificación no es no hacer nada porque nosotros podemos estar pecando por omisión. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Entonces, ser santo no es una persona que no haga nada. es una persona que hace la voluntad de Dios. Amén. Esto es importante y lo dice la Escritura. En primera de Tresolacenses 4.3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. que os aportéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener a su mujer en santidad y honor, no en pasión o en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a la inmundicia sino a la santificación. Hacer la voluntad de Dios implica nuestra santificación. buscar el perfeccionamiento de nuestro carácter. Esto es muy importante durante la vida. Hemos desarrollado algunos defectos de carácter que han estado controlando nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra vida y nuestras relaciones y esos defectos de carácter tenemos que reconocerlos y empezar a eliminarlos de nuestra vida porque hay algunas personas que se amparan y se protegen en sus defectos de carácter simplemente para tener las situaciones bajo control y entonces si hay alguna cuestión que no les gusta de una vez gritan y muestran su malestar y se fastidian con todo el mundo y todo lo demás para controlar la situación porque todo tiene que ser como ellos quieren. Pero esos defectos de carácter tenemos que reconocerlos y erradicarlos de nuestra vida. Algunas personas usan la ira, otras personas usan la maledicencia, otras la malicia, otras personas el aislamiento, otras personas deciden no participar en nada porque simplemente no están de acuerdo con nada porque nada se hace como ellos quieren entonces prefieren no hacer nada. Otras simplemente se duermen en sus laureles y se apartan de toda actividad pero que no nos pase como le pasó a Job que le digan despiértate dormilón que estamos en crisis el mundo está en crisis y el Señor está esperando que nosotros actuemos. Dice la palabra de Dios que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios como con dolores de parto está esperando que los hijos de Dios hagamos algo para transformar esta sociedad. El Señor nos ha dado nos ha habilitado nos ha capacitado para que podamos ser sus siervos y que seamos siervos útiles. No solamente nos ha dado el conocimiento de su palabra sino que además nos ha dado su propio espíritu imagínense ustedes ese privilegio tan tremendo Él nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos gobierne y que nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo a donde nosotros vayamos. Entonces somos embajadores de Cristo ante la sociedad y esto es un privilegio que nosotros tenemos y que tenemos que apreciarlo y valorarlo porque no somos común y corriente no somos uno más del montón somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios y para ser embajadores de su reino y tenemos que asumir ese cargo con mucha responsabilidad y con honra a Dios y tenemos que sentirnos nosotros honrados por Dios que nos ha escogido para tan altos ministerios pero para eso necesitamos revisar nuestro carácter y revisar que defectos de carácter están controlando nuestra vida y que tenemos que erradicarlos y pedirle al Señor que nos ayude porque nuestras propias fuerzas seguramente no lo podemos hacer porque ya lo hubiéramos hecho todos queremos ser mejor cada vez y por lo tanto si hubiéramos querido y seguramente quisimos ya mejorar y no lo logramos no hicimos un propósito una vez y lo hicimos otra vez y volvimos a caer es porque nos apartamos de Dios pero si estamos con el Señor el Señor nos va a dar la capacidad de poder superar la tentación y de poder vivir una vida de obediencia a su palabra amén necesitamos perfeccionar nuestro carácter esto es algo que en lo cual debemos trabajar cada día porque cada día tenemos oportunidades de que ese hombre viejo salga y entonces la arrogancia el orgullo la prepotencia la vanidad salgan a flote y nos hacen caer en nuestro crecimiento espiritual dice la palabra de Dios que en cuanto a la pasada manera de vivir debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente vestirnos del nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad de la verdad eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos que dejemos ese viejo hombre ese viejo hombre viciado de faltas de perdón de dolor de resentimientos de amargura esa amargura que realmente nos afecta y que afecta a todo nuestro entorno amargura es una de las mayores causas por las cuales muchas personas aún creyentes están enfermos están en la miseria apartados de la gracia de Dios por causa de las raíces de amargura la raíz de amargura es algo que destruye la raíz de amargura es algo que nosotros no podemos dejar prosperar en nuestra vida que viene por causa de la falta de perdón por causa de seguir procesando el resentimiento en nuestro corazón por causa de seguir repasando ese daño que nos hicieron y potencializándolo las raíces de amargura realmente hacen nuestra vida miserable y la hacen miserable para los demás para la gente de nuestro entorno si hay una persona en la familia que tiene raíz de amargura finalmente los contamina a todos y todos terminan maldiciendo terminan con resentimiento no pueden establecer relaciones no pueden dar amor porque solo en su corazón hay enojo y hay maledicencia la amargura es la angustia del alma que viene como producto de la tristeza por el fracaso por el dolor pero que la potencializamos a tal nivel que empieza a controlar nuestra vida nuestros actos nuestros pensamientos nuestros sentimientos hacia los demás nos aparta completamente del Señor e impide que podamos tener comunión con Dios las raíces de amargura nos llevan a llevar vidas religiosas que vamos a la iglesia porque sabemos que toca ir pero no tenemos una relación con Dios nos aparta del Señor las raíces de amargura nos generan sentimientos de hostilidad y de aversión hacia la persona que ha causado daño pero que fácilmente empezamos a irradiarlo hacia las demás personas y entonces somos una persona hostil en cualquier medio en que estemos de tal manera que es muy importante que nosotros erradiquemos esas raíces de amargura de nuestra vida dice la palabra de Dios que tenemos que crecer en el en el perfeccionamiento de nuestro carácter hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ese debe ser el propósito de nuestra vida para el próximo año y tiene que seguir siéndolo pero dice la palabra de Dios que tenemos que aprovechar el tiempo porque fíjense que este año se pasó y muchas cosas que queríamos hacer no las hicimos no las hicimos se quedó en planes en proyectos y nos cogió el tiempo y se acabó el año y ya no lo hicimos y el tiempo que pasó ya no lo podemos recuperar dice la palabra de Dios que tenemos que aprovechar bien el tiempo dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como que sino como sabios o sea el ser sabios implica reconocer bien la importancia del tiempo dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos los días son malos tenemos que ser diligentes en lo que hagamos tenemos que fijarnos metas y lograrlas tenemos que esforzarnos para hacer cosas que hayamos planificado hacer aprovechar el tiempo significa optimizar el tiempo no se trata de trabajar más se trata de trabajar mejor de utilizar esas herramientas que el Señor nos dio los dones que el Señor nos ha dado los talentos que el Señor nos ha dado dice la palabra de Dios que el que quiera sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará sin medida y sin reproche de tal manera que podemos trabajar mejor sin esforzarnos más podemos ser más eficientes en lo que nosotros hagamos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y tenemos que procurar irradiar felicidad a donde quiera que nosotros vayamos porque a veces hay unos cristianos que van por el camino y uno les ve esas caras terribles en una angustia y un estrés tremendo y uno no es que no se pregunte por qué pueden estar así uno se pregunta es por qué no están diferentes nosotros como cristianos tenemos que irradiar felicidad a donde quiera que vayamos tenemos que ser promotores de felicidad en otras personas también porque tenemos que disfrutar del gozo de la salvación que está en nosotros y si somos salvos lo demás podemos tenerlo por basura dicen la palabra de tal manera que tenemos que estar gozosos siempre a eso nos invita el Señor dice así que todas las cosas que queráis que hagan los hombres hacedlas con vosotros perdón así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley de los profetas tenemos que tratar de irradiar alegría a los demás tenemos que tratar de servirle a los demás ayudar a los demás créanme que cuando nosotros tratamos de ayudar a los demás el Señor nos respalda el Señor nos va a respaldar siempre si Él está con nosotros de tal manera que tenemos que tomar la determinación de servirle a los demás de ayudar a los demás y el Señor va a estar respaldándonos esa decisión que nosotros hagamos el servicio es algo que realmente debe identificarnos como cristianos un cristiano es el que hace lo que hizo el buen samaritano y el buen samaritano se bajó de su caballo de su orgullo de su prepotencia de su altivez se arrodilló vendó las heridas del hombre que estaba ahí en desgracia sacó de su vino y de su aceite lo vendó seguramente no tenía vendas así que seguramente rompió su camisa y con eso le hizo algunas vendas y no le importó que fuera su camisa que le regalaron de navidad ni que le estaba estrenando ni que era marca tal él lo hizo porque se necesitaba en ese momento dice la palabra de Dios que después lo llevó al mesón y lo entregó al mesonero y le pagó el servicio al mesonero y le dijo todo lo que gaste cárguelo a mi cuenta y de regreso yo lo pagaré a usted se ha puesto a pensar que hubiera pasado con el buen samaritano si el buen samaritano no hubiera dejado esa consigna no hubiera tenido plata para pagar su grande no hubiera sido tan recordado ¿no es cierto? eso quiere decir que tenemos que tener siempre recursos para poder dar tenemos que tener una partida tenemos que tener un presupuesto para servir para dar para ayudar a los demás todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros así también hacedlas vosotros con ellos ¿cómo te gustaría que te traten? trata a los demás así ¿cómo te gustaría que te sirvan? sirve a los demás así ¿cómo te gustaría que te consideren? considera a los demás así esto es importante que nosotros lo tomemos en serio porque esto es lo que hace que el mundo cambie el amor el amor cambia todo el amor le cambia el sentido a todas las cosas así que si usted va a estar actuando en amor siempre créanme que las cosas van a cambiar pero si usted va a estar actuando en odio o en antipatía pues también van a cambiar pero para mal dice regocijaos en el Señor siempre y otra vez os digo regocijaos siempre tenemos que estar regocijaos en el Señor porque lo mejor que el Señor nos dio ya lo tenemos lo mejor que el Señor nos puede dar ya lo tenemos de tal manera tenemos que estar gozosos en el Señor sabiendo que lo demás es basura realmente dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres como le cuesta a la gente ser gentil es increíble ¿no? pero le cuesta a la gente ser amable y aquí el Señor nos dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres tenemos que ser amables y gentiles con la gente yo no sé por qué tenemos que ser odiosos prepotentes sentirnos los que si podemos cuando realmente ni siquiera tenemos comunión con Dios porque cuando sube el orgullo el Señor nos descalifica por el ministerio y eso es lo que le pasó a Satanás se creció tanto que entró maldad en él y finalmente fue desechado del ministerio tenemos que eliminar el estrés para el próximo año ¿cuántos tuvieron estrés este año? tenemos que eliminar el estrés el estrés oxida nuestro ADN nos daña nos envejece nos afecta pero ¿cómo hacemos para eliminar el estrés? creyéndole al Señor el Señor el Señor dijo venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar llevad mi yugo que es suave y ligera mi carga y tendréis descanso para vuestras almas amén descansen el Señor no se angustie aprenda que Dios tiene sus tiempos y cuando hay una promesa que no le ha llegado una promesa de parte de Dios que no le ha llegado a su vida entienda que quizás usted es el causante de que no le ha llegado esa promesa porque el Señor dice que Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza sino que Él es paciente para con todos a fin de que nadie se pierda y todos procedan ¿a dónde? al arrepentimiento el arrepentimiento es algo fundamental para poder recibir las promesas de Dios quizás hay algo todavía en su vida en su forma de ser en su forma de actuar en su forma de valorar en su forma de apreciar que todavía no está en orden con Dios y el Señor le ha dado una promesa y usted dice sí pero es que el Señor no me cumplió la promesa un momentito es que usted es el causante de que el Señor no le cumple esa promesa el Señor no retarda su promesa sino que Él es paciente para con todos a fin de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento amén tenemos que eliminar el estrés por nada estar afanosos tener la oración como lo primero en nuestra vida pero a veces nos pasa todo lo contrario nos pasa como la recomendación del médico que ya finalmente desahució al paciente y dice no les toca es que oren y a ver si el Señor hace un milagro no la oración no tiene que ser lo último en nuestra vida tiene que ser lo primero y cuando nosotros llevamos una vida de oración créanme que el Señor va aparejando todas las cosas en bendición dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias es muy importante ser agradecidos con Dios y nuevamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús es la forma de erradicar el estrés llevar una vida de oración tenemos que reconocer al Señor como nuestro pastor muy importante eso que el Señor sea nuestro pastor el que nos guíe siempre porque es que Él nos dio su propio espíritu justamente para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe nos consuele traiga paz a nuestro corazón pero también el Señor nos guarda a través de nuestro espíritu del Espíritu Santo de Dios nos guarda a través de sus ángeles nos guarda Él dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pierna torpíese en piedra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende o sea si estamos en comunión con Dios y tenemos temor de Dios y tener temor de Dios no quiere decir tener miedo a Dios tener temor de Dios es ser una persona íntegra como cristiano que toma la determinación de no caer en pecado porque sabe que las consecuencias que vienen sobre su vida son graves porque Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también segará así que tenemos que reconocer al Señor como nuestro pastor y esto significa que tenemos que ser dóciles ante su palabra dejarnos guiar por Él y obedecerla y esto implicará que no nos faltará nada porque Él como nuestro pastor es nuestro proveedor es nuestro cuidador es nuestro guardador dice que en desluqueados pastos nos hará descansar nos llevará a situaciones cómodas tranquilas no llenas de angustias y de estrés dice junto aguas de reposo me pastoreará y va a llevarnos a situaciones tranquilas no a esas aguas mansas que de pronto se convierten en peligro el Señor nos va a hacer descansar al lado de esas aguas de reposo dice que va a confortar nuestra alma nos va a ayudar para que no caigamos en depresión en angustia en ansiedad nos va a guiar por sendas de justicia por caminos que sean correctos simplemente por amor de su nombre ¿por qué? porque nosotros somos cristianos el nombre de Dios está en nosotros también entonces por amor de su nombre Él va a querer que nosotros como cristianos vivamos siempre vidas de bendición dice aunque pase por el valle de sombra de muerte no temerá mal alguno porque tú estarás conmigo no importa por qué situación tengamos que pasar el Señor va a estar con nosotros siempre tenemos que saber que estamos en un mundo caído y que no todo es color de rosa y seguramente vendrán situaciones difíciles por las cuales tengamos que pasar pero tenemos que tener la certeza de que el Señor va a estar con nosotros que nos va a acompañar en ese trance porque a veces nosotros vemos la famosa sombra de muerte como algo supremamente tenebroso y vemos unas situaciones que son mucho más graves de lo que realmente son pero si estamos en las manos de Dios el Señor sabe sacar de una situación mala algo bueno pero nosotros a veces solamente miramos la sombra y si vemos una sombra una sombra siempre se proyecta mucho más grande de lo que es lo que está causando la sombra de tal manera que el Señor si está con nosotros nos va a guardar y nos va a proteger dice que su vara y su callado infundirán aliento la vara nos da corrección el callado nos guía y eso nos va a dar aliento porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios cuando Él nos guía y nos corrige y como consecuencia el aliento de Dios va a estar en nuestra vida vamos a tener fuerzas para poder seguir adelante y dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores no importa la situación tan difícil el Señor siempre va a estar mirando la forma de podernos bendecir unjes mi cabeza con aceite el Señor siempre nos dará su propio su santo espíritu si nosotros estamos en comunión con Él el Espíritu Santo de Dios estará siempre con nosotros y por lo tanto la provisión va a ser suficiente mi copa está rebosando imagínense ustedes esto en el contexto de un desierto una copa rebosante que casi se derrama es una muestra de generosidad de abundancia el Señor siempre nos tendrá la copa rebosando porque Él siempre quiere que estemos en su presencia esta costumbre de la copa rebosante en el desierto es una costumbre en donde llegaba alguna persona a un campamento y le servían agua o le servían vino y Él se lo tomaba y le servían otra vez y lo volvían a servir y lo volvían a servir hasta el momento en que finalmente la afición decía bueno ya es tiempo de que se vaya no le sirvo más y por lo tanto ya su copa no quedaba rebosante y Él sabía que tenía que salir pero con el Señor siempre nuestra copa va a estar rebosante porque Él siempre quiere que nosotros estemos en su presencia dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida el bien y la misericordia nos van a seguir ¿por qué? porque nosotros vamos a practicar el bien y la misericordia hacia los demás y por lo tanto el bien y la misericordia nos van a seguir porque las leyes espirituales se cumplen siempre se cumplen dice y en la casa del Señor moraré por largos días amén y tenemos que apuntarle allá porque no sabemos cuando llega el momento en que el Señor nos llame no sabemos cuál es el momento no importa cuál sea la edad que tengamos la edad no implica nada realmente el Señor puede llamarnos en cualquier momento y necesitamos estar preparados necesitamos llevar una vida que realmente pase la prueba y no que vayamos a la presencia del Señor y el Señor nos diga yo nunca los conocí a ustedes ¿usted quién es? no yo soy el pastor Miguel Mota de la iglesia Señor yo usted no lo conozco ¿qué tal esa? terrible ¿no? no no yo era agujer en la iglesia alianza con Dios no no yo era nunca los conocí hacedores de maldad tremendo eso tenemos que vivir una vida que realmente refleje a Jesucristo en nuestra vida y que estemos siempre en comunión con Él para que cuando Él nos llame no cambiemos de estado seguimos siendo en comunión con Él seguimos estando en comunión con Él y por eso tenemos que cuidar mucho nuestra salvación porque la salvación no la tenemos aún tenemos una promesa de salvación hay algunas personas que dicen que porque hizo la oración de fe ya son salvos y entonces el Señor ya no importa lo que hagan de aquí en adelante el Señor los va a perdonar porque dice la palabra de Dios que todas las que el Señor le dio en su mano nadie se las arrebatará pero lo cierto del caso es que el Señor nos dice que debemos cuidar nuestra salvación y esa es una recomendación que nos hacía el apóstol Pablo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación ¿para qué? para cuando el Señor regrese nos tome a nosotros mismos este versículo siempre me llamó la atención desde que lo leí por primera vez porque dice y si me fuere y os preparare el lugar vendé otra vez y os tomaré a mí mismo que tremendo os tomaré a mí mismo eso pareciera que no está bien redactado pero cuando dice os tomaré a mí mismo significa que nosotros somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto estamos haciendo la voluntad de Dios estamos en comunión con Dios somos Cristo Él nos va a tomar para que donde Él esté nosotros también estemos ¿amén? es importante que nosotros entonces vivamos una vida de comunión con Dios que cada día de nuestra vida realmente sea llena de la presencia del Espíritu Santo y de Dios y por lo tanto tenemos que prepararnos para recibir el año y esto pienso que es un buen tiempo para que nosotros hagamos una revisión de lo que es nuestra vida nuestra relación con Dios y empecemos a tomar determinaciones de cambio para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios dice mirad bien no sea que alguno se deje alcanzar deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados ya hablamos de la raíz de amargura tenemos que mirar que no haya raíces de amargura en nuestro corazón que podamos empezar el año perdonando a las personas que nos han hecho daño que no importa lo que nos han hecho daño o que le han hecho daño a nuestra familia perdonemos perdonemos porque el no perdonar nos hace más daño a nosotros que a la persona que no hemos perdonado el no perdonar a veces pensamos que le hace daño a la persona que nos ofendió que nos hizo el daño y eso es lo que no le hace daño un tipo sigue campante es como si me tomara un veneno esperando que el otro se muriera algo así de tal manera que tenemos que aprender que el perdón nos beneficia es a nosotros no a los demás y dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados en el día de la redención y se quita de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo eso es lo que tenemos que hacer buscar la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Dios que dejemos toda amargura todo enojo toda ira toda gritería y maledicencia y toda malicia la malicia nosotros nos ufanamos de la malicia indígena y pensamos que es buena pero realmente es pésima porque estamos siempre juzgando a los demás y siempre estamos condenando a los demás y siempre estamos pensando que la gente no es honesta y estamos pensando que la gente no es transparente que la gente no es sincera y esto nos lleva a dañar nuestra mente porque entonces actuamos de la misma manera que raíces de amargura hay en nuestro corazón falta de perdón pérdidas abuso fracaso hemos sido defraudados en este año que situaciones tenemos que perdonar y colocar delante de la presencia de Dios heridas que hay en nuestra vida en nuestra familia resentimientos dolor todo eso produce raíces de amargura y esas raíces de amargura tenemos que secarlas ya tenemos que erradicarlas de nuestra vida porque no solamente nos hacen daño a nosotros sino que le hacen daño a nuestro entorno y si hay alguien que le ha hecho daño a nuestra familia tenemos que perdonarlo o perdonarla y tenemos que motivar a nuestros familiares a que también perdonen porque esas raíces de amargura realmente hacen de nuestra vida que sea una vida miserable una vida de dolor de angustia de desesperación de maledicencia de malos pensamientos de resentimientos de deseos de venganza y seguramente se empieza a manifestar con maledicencia con malicia por todos lados y esto contamina y genera más raíces de amargura y destruye vidas así pues que perdónenme por lo que le hicieron pero tiene que perdonar no importa lo que le hayan hecho tenemos que perdonar voy a invitarlos a que nos pongamos en pie vamos a orar y y y y ¡Gracias!